El día de hoy conoceremos a un especialista en esta nueva corriente de ideas en construcción para vivir de una forma más sustentable. La bioarquitectura está inspirada en principios vitales y es una técnica de construcción que establece una relación balanceada con el medio ambiente, retornando a nuestro origen creando espacios sanos. Este nuevo estilo de vida, adoptado ya en varias partes del mundo, incluyendo nuestro país. Tibá, empresa brasileña, fundada en 1987 por Rose y Johan van Lengen, realiza proyectos atendiendo comunidades y organizaciones. ¿Por qué Peter decide adentrarse en la bioarquitectura? Bueno, eso ya es una cuestión familiar. Mi padre es arquitecto y tiene un libro muy popular que se llama Manual del Arquitecto Descalzo. Y a base de ese libro, que se ha escrito en 1980, hoy se ha convertido en una pequeña biblia de todo este movimiento. Entonces aporta mucho de las tecnologías apropiadas que se manejan hoy en día en el planeta. La empresa que tengo desde Brasil y ahora en México, estamos en esa búsqueda. ¿Y cómo fue que llegaste aquí con un proyecto tan interesante? Estamos trabajando en un proyecto de un centro cultural y ecológico, Imagina, se llama, en los Castillo Azul. Y es un proyecto muy bonito, es muy para la gente, es muy abierto obviamente para toda la comunidad. Hay clases de música sinfónica, hay clases de arte, de ballet, es muy completo en términos de cultura. Y luego en vuelta del edificio estamos haciendo muchas cosas ecológicas, como reforestación, huertas, creación de gallinas y pescados, talleres de reciclaje de residuos sólidos. Entonces hay como todo un movimiento cultural y ecológico dentro de la comunidad. Y el edificio es todo en adobe, con techos verdes, con sañamiento ecológico, algunos, el velario en bambú, la estructura del velario. Entonces aporta mucho de las tecnologías apropiadas que se manejan hoy en día en el planeta. En poco más de un año de relación hemos generado un proyecto arquitectónico, un proyecto ejecutivo arquitectónico, para construir el edificio, para proyectarlo y para involucrar a la gente del mismo polígono de pobreza, a que esté trabajando, a que esté aprendiendo las técnicas, aprendiendo y apropiándose de las técnicas, para que en un futuro cuando terminemos esto, también ellos puedan hacer sus propios ejercicios de mejoramiento de vivienda y de entendimiento de vivir más sanos. Esta empresa ofrece la oportunidad a jóvenes de vivir la experiencia de viajar y durante cuatro semanas estar en contacto con la permacultura urbana. Ahorita tienen practicantes aquí. Así es. ¿Cuántos están haciendo sus prácticas en este lugar? Son tres estudiantes, hay estudiantes de arquitectura, egresados, gente de varias edades, y una encargada, una coordinadora de parte de nosotros haciendo esta experiencia. Son cuatro en total y quienes estamos aquí colaborando también nos integramos con ellos en estas actividades. En total podemos ser hasta siete personas en este plano de que haya practicantes que están durmiendo, comiendo y viviendo la experiencia.